Bien, una vez hayamos reiniciado los dispositivos a fábrica y esperado a que vuelvan a conectar, lo que haremos será volver a activar el modo AP en el dispositivo, para lo cual mantengo 10 segundos hasta que escuche un pitidito en el botón de la izquierda. Ahí tenemos el pitido, me voy a ajustes de conexión wifi y encuentro mi punto de acceso wifi, le digo conectar y esperamos a que nos indique introducir el código de acceso, en este caso todavía no lo hemos cambiado, sigue siendo el código que teníamos en la etiqueta, la parte trasera, que para eso hicimos una foto. Si lo hubiésemos cambiado, pues introduciríamos el código que hayamos cambiado. Vale, ya nos indica que está conectado, en este caso vamos a esperar a ver si nos da pop-up. Si nos salta, bueno, pues actualizamos y nos ponemos esta dirección, acvis.com. Me indica que actualizamos el plugin de HitConnect, nada, esto de momento no. Y como decía, lo primero, bueno, con la actualización de firmware ya disponemos de idioma español, aparte del español latino. Este idioma es el idioma en el que vamos a mostrar el web server del dispositivo, no tiene nada que ver con el idioma que hemos fijado para el sistema, para todo el sistema de interfonía. Entonces lo veamos, como hemos dicho, con el usuario admin y la contraseña como el código de acceso del dispositivo en su parte trasera. Vamos a iniciar sesión, nos pide cambiar la contraseña, damos a aceptar y de momento pues lo ignoramos. De esta forma nos saltamos ese asistente de cambio de contraseña. Lo primero que vamos a hacer ahora es revisar que efectivamente los dispositivos hayan quedado actualizados, lo cual venimos aquí a mantenimiento y seguridad y vemos que la actualización de firmware de la DoorStation coincide con la versión que hemos cargado, que nos pasaron desde el soporte de HitVision, fecha 2024. Vamos a administración de dispositivos, para lo cual tendremos que volver a sincronizar. Mantenemos pulsado el botón de la derecha por 10 segundos. Ahí indican parejando. Actualmente el testigo luminoso de en uso está activo. Y esperamos a que se apague para verificar que se han sincronizado y nos aparecen estos dispositivos de pantallas interiores en esta lista de administración de dispositivos. Bien, el indicador se ha apagado, pulsamos sobre el botón actualizar y ahí tenemos nuestras tres pantallas, las dos estaciones principales y la extensión de la habitación 1. Extendemos y efectivamente la versión 2.2.38.2.4.0.3.0.5 coincide con la que teníamos cargada o recibida por parte de HitVision. Entonces ya tenemos nuestros dispositivos actualizados. Lo que vamos a hacer ahora es ya finalizar nuestra instalación, para lo cual vamos a hacer los ajustes de cámara, activar el WDR si fuese necesario, etcétera, desde este web server de la Dora Station. Nos vamos a, lo primero, bueno, el nombre, el idioma, por ejemplo. Volvemos a configurarlo como español. Damos a guardar. Una vez hagamos todos estos ajustes, tendremos que volver a dar un emparejamiento, ¿vale? Para que se mande la hora correcta a los dispositivos. Como vemos, tras el reseteo a fábrica, pues vuelve a las configuraciones por defecto y tenemos que volver a trabajar en este sentido, configurando todo el DST, como estoy haciendo ahora, con el fin de que todo quede bien configurado. Vale, son las 17.42, correcto. El GMT más 1, estamos en Madrid, que es el mismo que Amsterdam, Berlin, Roma. Hemos dado guardar, ya tendríamos el dispositivo en hora y, con la información, el idioma en español, posteriormente hablará en español, ya lo veréis. Más ajustes, pues vídeo audio, por ejemplo, cambiarle la resolución si quisiésemos, ya que es un HD, lo ponemos como HD, aunque las pantallas no tengan resolución HD, ¿vale? La cámara sí lo tiene, pero las pantallas no, entonces, bueno, se lo dejamos como 720 en este caso, pero que sepáis que la estación de puerta sí que soporta alta definición, ¿vale? El resto de ajustes, pues codificación lo podemos cambiar, intervalos fotogramas, el audio, ¿vale? La imagen, por ejemplo, aquí es donde cambiaríamos, aquí estaríamos nosotros. Podríamos hacer los ajustes de brillo, contraste, dependiendo del sitio en el que lo tengamos instalado. Aquí en luz trasera, en el menú de luz trasera, podríamos activar el WDR para que veáis el efecto de cómo cambia. En este caso, pues hace un mejor balance entre los oscuros y los claros, ¿vale? Se lo voy a dejar desactivado. La diferencia, como veis, es notable. Y como decía, pues también podemos configurarle el cambio de día-noche, etcétera, como en una cámara IP. Configuración del OSD, si queremos mostrar nombre de la instalación o de la puerta a la que estamos controlando, o mostrar la fecha quemada ahí en la imagen, o si quiere hacer también un recorte de objetivo, será la región de interés, ¿vale? Más cositas que podemos hacer. Control de acceso, la parte de control de acceso, renombrar el nombre de la puerta. La duración de la apertura es un valor que está cogiendo acorde al valor que configuramos en el roto switch, ¿vale? Os dejaríamos también toda esta información adjunto aquí en la edición de vídeo, para que veáis según el valor del roto switch que pongáis, el tiempo de apertura que obtenemos. Podríamos configurar contraseñas, la típica contraseña pública para abrir la puerta. Y, pues bueno, configurar las salidas, cómo lo vamos a tener, para dónde vamos a tener la cerradura, el timbre, etcétera. Ajustes de tono, también podríamos modificarlos. ¿Vale? Parámetros de tiempo. Tiempo máximo de comunicación es el tiempo máximo que está lanzando la llamada. Transcurridos estos 30 segundos, pues se cortaría la llamada. Es el tiempo máximo que tenemos para abrir y visualizar a la otra persona. En este botón de pulsar el botón para llamar, el press button to call, si lo tuviésemos en inglés, podemos definir que el pulsador 1 llame a la habitación 1, el pulsador 2 llame a la 2, que serían los propios de la estación de puerta, y como visteis en el vídeo principal, teníamos una botonera adicional de hasta 12 conectores, pues bueno, pues aquí los tenéis, del 3 al 2 al 14, en este caso, pues podríamos definir a qué vivienda va a llamar. Si tenemos, pues una instalación de un portal con bastantes viviendas o bastantes plantas, pues podríamos ir configurando el botón al que asignamos cada llamada. Como dijimos, es una estación modular, podemos seguir conectando botoneras, como veis ahí en esta imagen, hasta completar el máximo permitido. Aquí veríamos, por ejemplo, la configuración del submódulo, la versión de firmware que tiene esa botonera de 12 botones. En ajustes de tarjeta, si tuviésemos conectado el lector de tarjetas a esta estación de puerta, pues podríamos pasar una tarjeta, crear tarjetas al usuario y leer ese número de tarjeta para asignárselo, a los inquilinos o los propietarios. En este caso, pues podríamos mostraros aquí cómo se crea un empleado, empleado 1, nombre test, número de habitación, vamos a decirle que la persona 1, la vivienda 1, validez, vale, está correcto y aquí, en el caso de tener los detectores de huella o de tarjeta, pues podríamos introducir estos datos biométricos. En este caso, pues bueno, seleccionaríamos aquí, pasaríamos la tarjeta a través de ese lector de tarjetas y nos aparecería el número. En este caso, lo pongo manualmente, por ejemplo, para que veáis el ejemplo de cómo quedaría y es por la puerta sobre la cual va a entrar, vale. En este caso, como solo tenemos una estación de puerta, pues tiene que ser puerta 1. Si tuviésemos la segunda puerta adicional que nos permite el distribuidor conectada, pues podríamos decir por cuál de las dos puertas puede acceder. Vamos a guardar y ahí tendríamos nuestro empleado grabado con ese número de tarjeta y con este usuario, ahora lo daríamos a la sincronización para que se sincronicen todos los dispositivos y a posteriori pasaría la tarjeta leída sobre el lector de tarjeta en la estación de puerta y le daría acceso al ser un inquilino o un propietario de la urbanización. Procedo, por tanto, a dar la sincronización, así todos los cambios quedan aplicados en los dispositivos. Mantengo pulsado el botón de la derecha de la estación de puerta por 10 segundos hasta oír el pitido y confirmamos que efectivamente ahora ha sonado en español, que es el idioma que configuramos aquí en los ajustes del dispositivo. Bien, una vez haya terminado la actualización, la sincronización de realizarse, nos daremos cuenta dado que este indicador de LED en uso ha terminado de lucir, ha dejado de lucir, ya podríamos realizar la llamada. Hacemos llamada a vivienda 1. En este caso suena la maestra, se activa. Abrimos puerta desde la pantalla táctil o desde el botón físico integrado en la pantalla. Vale, este mensaje porque ya ha expirado el tiempo máximo de llamada. Llamamos a vivienda 2. La puerta está abierta. Y ahí quedaría probado el sistema. Vamos a hacer la prueba con la extensión. Ya os dije que si queréis que luzca esta pantalla también, habría que ponerle la propia fuente de alimentación y el modo villa. Bien, pues hasta aquí la parte práctica. Tras actualizar el firmware y configurar los ajustes de cámara de la estación de puerta, queda configurado nuestro sistema. Pasamos ahora a enseñaros la funcionalidad de HIC Connect.